Muy buenos días, si es así, como bien decís, sí, en su discurso nos preocupó mucho, por como vos bien aclarás, no tocó el tema salarial, y hizo mención a una posible reforma de la ley 8732. Así que... El 82% móvil. Exacto, por lo tanto, inmediatamente, ACMER Central saca un comunicado solicitando, obviamente, al gobierno, a la patronal, que nos convoque a debatir en paritaria provincial un aumento salarial y también otras cuestiones que siempre están en la agenda, ¿no es cierto?, del colectivo docente. ¿Y sale entonces también con Müller cuánto? El día viernes, el viernes 21, están convocados los del sindicato y se van a reunir con la patronal para debatir estas cuestiones. Así que después estaremos, por supuesto, trasladando a todos los docentes, comunicando, como siempre hacemos. Vos sabés que cuando hay una oferta salarial, siempre se trabaja en las asambleas, en las escuelas, con los docentes, se debate y son ellos los que definen que seguramente posterior a esto habrá un posible congreso para definir si se comienza o no el ciclo electivo 2020. ¿Se viene entonces una semana de aquí al 1 o el 2 importante? Claro, el 2 es el comienzo del ciclo, así que obviamente que es una semana muy importante de debate y de permanente atención con respecto a estas novedades. ¿Puede haber un congreso la semana que viene entonces? Posiblemente haya un congreso de ACMER para debatir si es que el gobierno en esta oportunidad hace una oferta salarial razonable como para bajar a las asambleas. Como siempre decimos, muchas veces en las audiencias, si sabemos que una oferta mínima, a veces también se rechaza en la misma oferta, en la misma audiencia. ¿Y qué tareas hacen hoy, Belén? ¿Están aquí en la Escuela 83? Exacto. ¿Están recorriendo a la escuela? ¿Haciendo conocer qué? Buenos días. Sí, la verdad que estamos saliendo a recorrer las escuelas, charlar con el docente, comentar un poquitito toda esta situación que bien te manifestaba Mónica. La idea es poder analizar la situación en la cual nos encontramos los docentes hoy para un inicio de ciclo electivo 2020 y poder compartir también esta intranquilidad que tanto se generó por este comunicado del gobernador y llevar tranquilidad porque siempre el sindicato nunca se mantuvo pasivo ante estas cuestiones, digamos, más que nada, a la ley jubilatoria no se toca, eso es nuestra defensa irrestricta a la ley. Están en contacto con Marcelo, ¿no? Sí, sí, permanentemente. La idea es poder llevar a los compañeros la tranquilidad de toda esta situación y bueno, Marcelo nos hace el acompañamiento. ¿Podasís, Mónica, comienzan las clases con todo este movimiento previo? Y estamos complicados, la verdad que es una situación difícil no solo a nivel provincial sino a nivel nacional porque tampoco en la paritaria nacional aún no se ha fijado un piso salarial que sabemos que es lo que siempre parte desde Nación, el piso para que no se produzca esta desigualdad que hoy hay en las provincias. Hay provincias que tienen un sueldo de un docente que recién se inicia de 15.000 pesos como en el caso de Corrientes y otras capaz de 43.000. Entonces es muy difícil en el debate fijar un piso a nivel salarial porque la situación económica es muy complicada. De todas maneras, como dice Belén, nosotros siempre estamos luchando por esto a nivel nacional. se pide también el fondo compensador que se eleve el 6% del PBI, que se respete lo que dice la ley de financiamiento educativo, que el FONID que se había congelado también se actualice, y demás demandas como siempre de infraestructura, lo que tiene que ver con salud laboral, todo lo que siempre estamos demandando. El sindicato nunca está quieto, sino en constante movimiento y reclamando sobre todas las cosas los derechos para los trabajadores de la educación. Y si la economía a nivel nacional se dispara, se dispara todo. Y sin duda. ¿Están al tanto de ustedes? Sí, sí, sí. Estamos alertas a toda esta situación que está viviendo el país. O sea, no es solamente lo provincial, sino lo nacional. Y como bien también manifestar, que ayer nos viste, estamos haciendo una visita, una reunión con los distintos intendentes de las localidades. Estuvimos en San José con Gustavo Bastián y Gloria Balay. Estuvimos en Villa Elisa con Susana Lambert y Zulma Trebuc. Y ayer nos encontraste en Colón, que estábamos con José Luis Walser. Y la idea es poder manifestar las demandas que tiene el colectivo docente en cuanto a la situación de la educación pública. Y obviamente, trabajar en conjunto con las distintas intendencias, porque la educación pública es un derecho social. Buena relación, entonces. Sí, sí, sí. Y empezar a trabajar en conjunto. No dejar al descuido las escuelas públicas, porque sabemos la defensa que llevamos adelante de esta educación. Otro de los puntos que tienen ustedes a tratar estos días o más adelante tiene que ver con viviendas. ¿Cómo está el tema de viviendas? Bueno, eso fue uno de los puntos que charlamos con los distintos intendentes, porque el IAPB, en reunión con la Comisión Directiva Central de ACMER, ha ofrecido una buena oportunidad de que había posibilidad de iniciar tratativas para adquirir la vivienda social. Entonces, el requerimiento era más que nada que los municipios cuenten con la posibilidad de un terreno. Entonces, esta fue quizás la demanda a los distintos intendentes. Y bueno, comenzar a trabajar al respecto. Y obviamente que la idea nuestra es en estos próximos días invitar al docente a los distintos lugares filiales y seccional Colón, acercarse. Ya vamos a estar informando, así que hay que seguir las redes y a ustedes también para informarles a los compañeros. Con respecto a un relevamiento acerca de la necesidad habitacional de los docentes. Así que para tener datos y poder acercar al municipio. Han tenido buena aceptación. Y la colaboración que los otros municipios o las otras autoridades tenían para con la gente de ACMER va a seguir en las distintas localidades. Estimo que sí. Ese fue el compromiso. Bueno, en Colón se nos había suscitado un problemita con las ordenanzas que eran personal municipal abocado a las escuelas de algunos de muchísimos años y que fueron retirados. Esa fue la demanda al Intendente Walser porque, bueno, estamos a pasitos del inicio del ciclo delictivo. Si bien puede haber medidas de fuerza, pero siempre necesitamos que la escuela esté en condiciones de salubridad y higiene para todos nuestros niños para preservar la salud de los alumnos y también de los docentes. Así que esa fue la demanda. Hoy debemos acercarle rápidamente las necesidades en cuanto a ordenanzas. se lo vamos a elevar mediante nota para que se pueda solucionar. Y, bueno, con los demás también hemos charlado el tema de infraestructura, todo lo que tiene que ver con cultura y lo que podemos trabajar en conjunto desde educación. Siempre creo que es beneficioso para todos. Chicas, sigan trabajando, que lo hacen muy bien y gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.